¿Cuánto x cuadrado partido x? Yo lo hago así. ¿X partido x? X entre x es 1. X es 1 entre x cuadrado. X es 1 entre x cuadrado. X es 1 entre x cuadrado. Espérate. Si le pongo números. Hago lo mismo, factorizo, ahí lo puedo factorizar. 3X, 3X, 5X, 5X. 2X, 3X, 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 5X. El menos está aquí, más entre menos, menos. Soy un poco racista de los signos. No te voy a hacer qué tienes ahí Te lo estoy explicando Que no, que no, es lo mismo Yo te lo estoy explicando Si no sabes después de todo lo que te he explicado Es que no sabes Es que no has aprendido No te centres en lo que tú tienes en el libro Entrate en lo que tienes que aprender Y luego aplícalo Y ahora voy a romper los esquemas ¿Vale? Totalmente Ya ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una partida de aquí Muy bien Vamos a ver Cuando no queda nada Mentira, siempre hay uno aquí ¿Vale? Entonces eso es Una partida de aquí Que todo es uno por lo que sea No te voy a poner todo complicado Me quiera Se puede prever Que lo que se hace rectar 5 menos 3 2 4 menos 2 2 Se restan los exponentes Pero muchas veces Cuando lo explico así La gente no se entera Cuando lo hago al revés Yo prefiero cuando lo hago al revés Por el nacido ¿Ya está, Noemi? ¿Ya estabas de qué tenías que hacer, no? Sí ¡Eh!